Cuando nosotros, por ejemplo, nos empezamos a pitorrear de estos géneros que ahora se llama reggaetón, ni siquiera existía la palabra reggaetón. Cuando decíamos Miratete, con fobia, que yo salgo rapeando como un guante pequeño, güey, no había pegado. Pero había el general y había un par de cosas que medio entraron al mainstream y se volvieron a desaparecer, ¿no? Era música de calle, de Panamá, de Dominicana, se escuchaban las calles de Nueva York, se escuchaban Miami, ¿no? Era música de verdad, una música de calle, pero era tan raro para nosotros, tan extraño, nos atraía y al mismo tiempo esos acentos puertorriqueños se nos hacían tan chistosos, chistosos, que directamente me estoy pitorreando. O sea, ahora sí que me hubiera podido madrear a alguien, ¿me entiendes? Y dices, güey, así hablo yo, ¿por qué te hubieras burlas de mí, no? Mata, ta, 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 mata, ta. O sea, estábamos jugando con eso. Bueno, nos equivocamos como por dos décadas, porque la miel del escorpión, Miratete, Venenovil, son reggaetones. Mezclados con surf, mezclados con metal, mezclados con, mezclados con lo que tú quieras, pero tuvimos tres reggaetones cuando, si lo hubiéramos sacado en dos mil, ¿qué? Dos mil dieciséis. O sea, porque el ritmo, el ritmo de Venenovil es tum, 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 sí, o sea, que es la dinámica. Tiene una onda, sí, es un poco reggaetón, pero es un poquito más hacia la cumbia. Teníamos ahí, teníamos una onda ahí medio como, como veía la cumbia. Más guapachosón, más bailable. Sí, pero como veía la cumbia, una banda como los lobos, ¿me entiendes? Así, mucho más cool, mucho más cool. Pero en La Miel de la Escorpión, que toda la intro es como una balada de los setentas, pero con esta onda setentera de fusionar las armonías y los ritmos brasileños, traemos en las percusiones a Ciro Batista, que es el mejor percusionista brasileño de todos los tiempos, que además de todo lo que hizo con bandas brasileñas y eso, bueno, pues es el que toca con Paul Simon y con Medio Mundo, ¿no? Y es un gran percusionista de sesión. Tenemos su trabajo que es maravilloso, que es como la esencia de los versos de La Miel de la Escorpión. Pero cuando entra el coro, es reggaetón. Cabe señalar que la palabra reggaetón creo que la inventó Daddy Yankee a principios de los, digo, a principios de los dos miles o a finales de los noventas. Y estamos hablando de que La Miel de la Escorpión es de 1993. Sí, o sea, diez años antes casi. En ese entonces se llamaba Ragamuffin o Dancehall. Esos eran los nombres de los géneros que estamos tratando de hacer. Y los estamos tratando de hacer con percusiones de una como cajita, que creo que es de la serie MT de Casio, porque en las calles de Panamá y de Dominicana y también Puerto Rico, donde empezó todo esto, era en el garage de la casa de tu tía o en un estacionamiento, ahí hacían las fiestas, conectaban estos organitos que tenían varios, tenían siete ritmos, ponían uno o dos de los ritmos que eran como más guapachosos, y estaban casi, casi medio supeditados también a una decisión que tomó un ejecutivo en Japón. Claro, claro, el preset, ¿no? Y encima de eso le cantaban, pero le cantaban con micrófonos súper chafas de estos de mercado, de estos de quince pesos azules así con un switch. De plaza. Que sonaba horrible y distorsionaban, y para que sonara más fuerte, ya no le pueden subir más el volumen, se lo pegaban en la boca. No solamente no tienen muy buenas en los puertorriqueños, sino que no lo pegaban en la boca. Sonaba todo distorsionado, como lo de los tamales oaxaqueños. Y luego estas como peas tenían unos como rivers súper chafas. Entonces nosotros nos tardamos como una semana en definir cómo íbamos a hacer sonar esos coros de la media de la escorpión, y ahí Martín tuvo mucho que ver, para que programarnos con sonidos que sonaran lo-fi como en las calles de Panamá. Nos inspiramos mucho en una canción que se llama El Meneíto, no sé si has oído. Sí. El Meneíto, tú buscas El Meneíto, pero búscatelo como de los noventas. Ahí, por ahí estaba la cosa, ¿no? Ahí, ahí. Es panameña, es puertorriqueña, ¿no? El Meneíto originalmente creo que es panameña y creo que es de Renato. Ok. Pero no sé bien, no sé bien. Pero en aquel entonces, bueno, estaba Disney Playero y toda esta gente que, que, güey, son los fundadores de un nuevo género musical que ahorita genera millones y millones y millones de dólares. Es monstruoso. Y que tiene estrellas, gente que tiene mansiones y yates y aviones, ¿no? Y que nada más su pura cadena vale lo que, este, lo que mi familia ha hecho. Desde que llegaron en un barco. Desde que llegaron en un barco, este, en los años 30, ¿no? Solo su cadena, sí, güey. Oye, y aquí. Es más, vale lo que el barco. Sí, ándale.